El pabellón de partes ya funciona en poco más de dos meses, que ya está trabajando. Terapia, falta algunos equipos todavía. Y también estamos ahora mismo en falta de recursos humanos suficientes y capacitados para trabajar bien en terapia. Entonces, el tema de terapia va a tomar todavía un tiempito para habilitarlo bien. Bueno, lo que estamos ahora acá es en el nuevo edificio de la farmacia. En el lado este de la Facultad de Enfermería, hemos construido un nuevo edificio, un edificio moderno, creemos que es bastante lindo, para una farmacia en el primer piso, o sea, en la planta baja, con un showroom de un poco más de 300 metros cuadrados y el depósito con oficinas y demás cosas, un poco más de 350 metros cuadrados, en total serían casi 700 metros cuadrados. Y bueno, ahí la farmacia anterior que teníamos era bastante pequeña, no había mucho espacio para exhibir productos un poco más grandes, como silla de ruedas, como, sí, todo lo que es la parte de traumatología, todo lo que es el mundo de bebé, que se necesita más espacio, la parte de perfumería, todas esas cosas no teníamos espacio. Gracias por ver el video.